Escuchemos al Ministro de Defensa, adelante. Le repito lo que le manifestaba anteriormente, nosotros venimos a hacer del total de un universo de 900, tomamos una muestra en base a las estadísticas que hace el Ministerio de Salud, y por ejemplo el día de hoy vamos a tomar una muestra de 200, solamente se toma a las personas que expenden los productos, a las personas que expenden los productos, para ver cuál es el nivel de infección del mercado. Una vez que se ha determinado el nivel de infección, normalmente en los mercados que se pueden cerrar se cierran y hay todo un protocolo que el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Producción implementan durante 3, 4 días o de acuerdo al tiempo que sea necesario. Cuando se reabre el mercado ya con estas medidas y estos protocolos de salubridad, nuevamente a las personas que van a expender los alimentos se les tiene que tomar su prueba rápida para ver que no estén infectados. Y si están infectados se sigue el protocolo con Tecuido Perú que ya les explicaba, que se les aísla o en su casa, si la casa es asignada se lo lleva a la vía panamericana. A la familia que probablemente ya esté infectada se le entrega un set de víveres para 15 días para que no salgan y se queden inmovilizadas en la casa. ¿Es decir solamente serían 200 pruebas y no se podría ampliar? El día de hoy estamos tomando 200 pruebas para ver el nivel de infección de la zona. ¿Posteriormente? Posteriormente cuando se reabre el mercado se toma al total de las personas que expenden los productos. A las personas que expenden los productos. Pero esto es un mercado mayorista y usted explicaba que se van a establecer lineamientos porque no se puede cerrar, ¿verdad? Así es. No se va a cerrar el mercado porque explicaba que si se cierra el mercado que es un mercado mayorista, en los mercados minoristas comienzan a subir los costos como explicaba el señor alcalde de limón, de las naranjas y de todos los productos. Lo que se va a hacer es que a las personas que están positivas y si tiene un familiar que pueda seguir operando su puesto, no hay ningún problema. Si no, se va a tener que cerrar ese puesto de esa persona. ¿Y ya que estamos en la victoria? ¿Cuántos mercados intervenidos hay hasta el momento a nivel nacional? Mire, hasta el momento hay 21 mercados intervenidos a nivel nacional. El día de hoy estamos interviniendo en cuatro mercados. Estamos en el Callao, la Independencia, Villa María del Triunfo y aquí en la Victoria. Tenemos un programa que ha establecido el Ministerio de Salud y el día anterior se planea la intervención en los diferentes mercados. En total, en una primera fase vamos a intervenir a 36 mercados y en una segunda fase a 380 mercados a nivel nacional. Esto se está llevando a nivel nacional con todo este protocolo. Es una plataforma multisectorial porque participa el Ministerio de Agricultura, Producción, Salud, la Municipalidad y el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Todo eso se planea días previos para ejecutarlo en un determinado día. Y ya que estamos en la victoria, ¿se tiene previsto de repente realizar pruebas serológicas en los alrededores del mercado, del parque de inmigrantes? Hemos visto que hay una gente pese a la gestión del alcalde Forzay. Se va a ver el tema del aforo y acerca del aforo se va a determinar qué es lo que va a suceder. Diariamente tenemos la información al fin de jornada de qué sectores, porque todas las pruebas que se están tomando en Lima y a nivel nacional, la información es enviada mediante una plataforma al Plan Tecuido Perú. Y ahí vamos viendo cuáles son las zonas más infectadas. En las zonas más infectadas, nuevamente en este momento se han incrementado los equipos de respuesta rápida que son los que toman las muestras, tanto del Ministerio de Salud como de E-Salud. Ya tenemos 250 de pruebas rápidas acá en Lima. Y vamos a comenzar a testear pruebas rápidas en aquellas zonas más calientes para ver y tratar de identificar a las personas asintomáticas para tratar de frenar un poco la velocidad de... Pero perdón, ¿cuáles son estas zonas calientes que tiene, Matiado? Las palabras del Ministro de Defensa con el Ministro del Interior, nuevamente la Unión, la conjunción de fuerzas para salir de esta pandemia. En la victoria con el alcalde George Forzay también, en el mercado de frutas. Sí, uno de los alcaldes más presentes, por lo menos en los operativos y en las acciones que se están llevando adelante, con la preocupación, claro, que tiene este distrito. Podríamos hablar ya de un foco, ¿eh? Del foco, claro, claro, de ser el distrito con mayor cantidad de casos por metro cuadrado, algo que estamos diciendo desde que comenzó el programa, ¿no? Correcto. Bueno, vamos a retomar el...